Señora, se pasó al alto. Ayúdeme, oficial. Mire, nada más traigo esto. Sí le ayudo. Esta es su infracción y este es mi reglamento de tránsito. Se lo regalo. Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. La Comunicación. Hola, ¿qué tal? Soy la profesora Leticia Cuella Rivera, promotora de lectura de la Escuela Secundaria Técnica Número 74, José María Morelos y Pavón. En este tutorial de comprensión lectora te hablaré de una de las estrategias más comunes que en la lectura, que es hallar la idea principal. Comencemos haciendo una reflexión para definirla. Cuando tú lees un texto, libro, cuento, todos ellos contienen una idea principal. Así también, cuando tú llegas a escuchar un seminario, ves una película, esta también trata un tema central. Pues bien, la idea principal es de lo que trata específicamente un texto. A partir de esta definición vamos a realizar un ejemplo para que tú puedas identificar la idea principal. Te invito a que leas el siguiente texto. Muy bien, ahora te pregunto, ¿cuál es la idea principal del texto que acabas de leer? ¿La localizaste? Bien, si tu respuesta es que los colonos de América se enojaron cuando los británicos impusieron un impuesto al té, te diré que acertaste. Es la respuesta correcta. Te felicito. Esa es la idea principal de este pequeño texto. Otro aspecto que también es importante que debes tomar en cuenta es que vas a encontrar lecturas en las cuales la idea principal no solo se va a localizar al principio de la oración o al final, sino que vas a tenerla tú que deducir a partir de la lectura de todas las ideas de este texto. Por tanto, debe ser muy cuidadoso pensar en cada una de las ideas que tú estás leyendo. De esta manera, podrás deducirla sin mayor dificultad. Ahora, ya que tienes todos estos elementos, te invito para que los pongamos en práctica leyendo el siguiente artículo. Ahora, te hago la siguiente pregunta. ¿De qué trata principalmente el texto? Revisa con mucho cuidado. Observa que está dividido en párrafos. Esto te ayudará mucho para identificar la idea principal. Bien, si tu respuesta es de las acciones que se deben tomar en el caso de una emergencia en la nieve, te diré que has localizado. Felicidades, esa es la idea principal. Y una segunda idea principal que vamos a localizar en este mismo texto es, se trata en el párrafo cuarto. ¿Cuál es la idea principal que se maneja en este párrafo? La respuesta correcta es, de las condiciones que debe tener un lugar para construir un refugio de emergencia. Esa es la idea principal. Te pudiste dar cuenta en este ejercicio, finalmente, que tuviste que deducir, porque no siempre la idea principal estuvo al inicio ni al final de la oración o del texto. Así es de que, pues, si lograste en este ejercicio tan sencillo tener tus dos palomitas, te felicito. Has logrado identificar la idea principal. Espero que con estas recomendaciones te sea más fácil, cuando tengas en la mano un texto, poderla identificar sin mayor problema. Gracias por tu atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!